El agua, origen y base de la vida, se ha consolidado como medio indispensable para cualquier alternativa de futuro. No existe actividad humana, económica, industrial, social o política que pueda prescindir de este vital recurso. Sobre esta realidad se han desatado todas las vocaciones, ideas y acciones para su control, uso y dominio. Su esencialidad para la vida y su multiplicidad de usos generan grandes conflictos entre diversos sectores e intereses de la sociedad. Sin embargo, las inundaciones, las sequías, la pobreza, la contaminación, el tratamiento inadecuado de los desechos y la insuficiencia de infraestructuras para la desinfección del agua, plantean serias amenazas a la salud pública, al desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo. Contaminación natural es la que existe siempre, originada por restos animales y vegetales y por minerales y sustancias que se disuelven cuando los cuerpos de agua atraviesan diferentes terrenos. Contaminación artificial va apareciendo a medida que el hombre comienza a interactuar con el medio ambiente y surge con la inadecuada aglomeración de las poblaciones y como consecuencia del aumento desmesurado y sin control alguno de industrias, desarrollo y progreso, es gravísima. Las enfermedades transmitidas por el agua conforman un problema sanitario de importancia, pero no afectan a todos por igual, sino aquellos que sufren sus consecuencias son los grupos poblacionales que habitan de manera permanente en las proximidades de los cursos de aguas superficiales contaminados y que además cuentan con un alto grado de vulnerabilidad. Los principales mecanismos de transmisión de enfermedades microbianas y parasitarias relacionadas con el agua son Enfermedades transmitidas a través del agua por ingestión de bebidas y alimentos, como el cólera, diarreas, fiebre tifoidea, hepatitis A, enterobiasis, poliomelitis, ascariasis, enfermedades relacionadas con la higiene y el agua, el sarna, impétigo, tracoma, fiebre tifoidea, enfermedades producidas por contacto con el agua, esquistosomiasis y dracunculiasis, enfermedades transmitidas por vectores de hábitat acuático, filariosis, malaria, ceguera del río, fiebre amarilla y dengue. Gracias. 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 Gracias.